Música Oh María, Madre mía, yo consuelo desportar, para darme y guiarme a la paz. Estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Quirofar y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Palabra del Señor. Releccionemos la palabra de Dios. En esta fiesta estamos celebrando de la Virgen de Guadalupe. Mi madre, Doña María de Jesús, doctora Arevalo, me dijo un día, mirándome a los ojos y señalando a la Virgen de Guadalupe, me dijo, ella también es tu mamá. Recuerdo que un día en la tarde, ella estaba tejiendo en su máquina tíger y yo jugaba a sus pies. Yo le creí. Y como Juan, el discípulo amado, y como Juan, el indígena mexicano, la recibí. Tengo su imagen en mi cuarto, en la camioneta, en el templo, en esta casulla, y en mi corazón. Porque mi madre, así me lo enseñó. No tiendo sustituirla por las locaciones nuevas. Yo soy Guadalupe, y siempre lo voy a hacer. Así como soy tigre, y siempre lo voy a hacer. Así como soy católico, y siempre lo voy a hacer. Yo soy Guadalupe, y siempre lo voy a hacer. A la Virgen de Guadalupe, le soy fiel, porque mi madre le era fiel. Y ella me encomendó a la Virgen en mis noches tristes y en mis días de enfermedad. Soy un hijo agradecido de la Virgen de Guadalupe, porque mi madre me decía como por ella intercedió cuando yo iba a nacer. La quiero porque me conduce a Jesús y con él y con ella siempre voy a vivir. Voy a morir. Y un día quiero sentarme en la mesa eterna del Reino de Dios. De su mano, de la mano de la Virgen de Guadalupe, todos los mexicanos, debiéramos preguntarnos siempre ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién está cerca de mí para ayudarlo? Prójimo, como todos sabemos, es el que según la parábola del buen samaritano se aproximó para ayudar al que estaba golpeado al nuevo el camino. Prójimo es también aquel en cuyo camino yo me pongo para servirlo como hizo la Virgen con su prima Santa Isabel. Y para ponernos al servicio del prójimo como se puso la Virgen María tenemos que hablar dos lenguajes. El lenguaje de la contemplación y el lenguaje del amor. dos lenguajes que señala la misma Virgen en su cántico del magnífica. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi salvador porque ha llegado la obligación de su esclava. desde ahora me llamarán bienaventurada todas las naciones. Él al sentir el poder de su plaza levantó a los humildes y tumbó al suelo a los poderosos. A los abrientos los colmó de bien y destruyó vacíos a los niños. Tenemos que darnos cuenta de estos dos lenguajes el lenguaje de la contemplación y el lenguaje del amor. Hay mucha pobreza si hay mucha pobreza hay muchos desaparecidos si hay muchos desaparecidos hay muchas mujeres víctimas de feminicidios si hay muchas mujeres víctimas de feminicidios hay muchas familias donde falta la paz si hay muchas familias donde falta la paz por eso debemos comprometernos más en la evangelización reflexionando las causas de estos males y hablar de causas es hablar de responsables de injusticias y de desigualdad ¿saben ustedes? ¿saben ustedes? ¿cuál es el mayor de nuestros pecados? ¿saben cuál es el mayor de nuestros pecados? El mayor de nuestros pecados es la resignación cuando ya no queremos luchar cuando ya no queremos caminar cuando ya no queremos vivir el mayor de nuestros pecados es la resignación ante la maldad tal vez por eso son bienaventurados los tercos los que luchan y los que no se resignan fácilmente porque tienen la fuerza de Jesús ¿ustedes tienen la fuerza de Jesús? ¿quién tiene la fuerza de Jesús? ¿quién está en verlo y tiene la fuerza de Jesús? tan poquitos con el aplauso a mí que los que están los que tienen la fuerza de Jesús que recordamos todas las cosas pero si tenemos la fuerza de Jesús seguiremos de pie seguiremos con cargo seguiremos adelante llenos de esperanza bienaventurados los tercos porque tienen la fuerza de Jesús amén amén un aplauso amén para terminar para terminar la política de la elección solo quiero discapacitarles a los clientes solo quiero hacerles una invitación que reciban a la Virgen en tus vidas y ella siempre los acompañará reciban en su casa y hagan siempre lo que Él les dice amén porque en Santa María de Guadalupe hemos visto y experimentado una madre llena de misericordia que tú has dado a este pueblo mexicano ella la madre compasiva cuida de los discípulos de tu hijo ella la madre llena de chernura así te solicita a todo aquel que la invoca ella la madre que nos defiende nos sostiene nuestra debilidad ella cumpliendo el encargo de tu hijo queda por nosotros en todo momento por él adora los ángeles a tu majestad alegres por siempre en tu presencia recibe las intenciones de todos y cada uno de los que estamos aquí le pedimos hoy particularmente por todas las intenciones que se leyeron al principio a las cuales incluimos también una intención muy especial por las madres de los desaparecidos por el mundo de Nuevo León ellas están aquí señor para preguntarle a la Virgen ¿dónde están? ¿dónde están sus hijos? ¿dónde están sus esposos? ¿dónde están sus hermanos? ¿dónde están sus familiares? ¿dónde están nuestros hijos? ¿dónde están? Te pedimos también por todos los trabajadores de las diferentes empresas que están aquí o María o María o María o madre mía o consuelo del mortal Ampararle y enviarle a la Patria Celestia. 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 Ampararle y enviarle a la Patria Celestia.